En esta carretera, más de 15 años, en los que solamente se han producido algún tipo de reparación puntual, pero no la reforma integral que debe acometerse para que sea seguro el tránsito de los más de 7.800 vehículos, muchos de ellos pesados, que transitan en esta carretera, la RM602 que conecta con la A30, y por supuesto también es una carretera muy frecuente para todo el personal, todos los trabajadores de SAVIC. Esa realidad la conocemos todos, porque no es nueva, hemos comenzado con el Comité de Empresa de SAVIC. Es una reivindicación histórica que el Gobierno asume y respalda para intentar desbloquear y sacarla adelante lo antes posible. En esa jornada plenaria vamos a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena esta reivindicación del Comité de Empresa de SAVIC con la intención de que sea respaldada por unanimidad por todo el Pleno y que podamos liderar esa negociación, insisto, política, para que se acometa por parte de la comunidad autónoma en este 2022. Nos reunimos hoy con la vicealcaldesa y la alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena para solicitarles la reparación y, como mínimo, la reparación y la reestructuración de la carretera que nosotros como usuarios nos vemos obligados a transitar. Esta carretera no solamente nos implica a los trabajadores de SAVIC, que son los que aquí representamos, pero implica a todos los vecinos de la Aljorra y los municipios condenantes. En esta carretera, como bien se ha apuntado, hay unos 600 vehículos diarios de material presado, es decir, maquinaria agrícola, transporte de mercancías, productos químicos, gente que le da servicios a Fuente Álamos, gente que le da servicios al Parque Tecnológico de Fuente Álamos y el conglomerado de cómo está la carretera más el volumen de trabajo que tiene puede suponer una desgracia y eso es lo que nosotros intentamos evitar. Nosotros trabajamos desde la seguridad y desde evitar que acometa cualquier suceso y que pueda llevarnos para adelante cualquier persona o que sea un riesgo medioambiental fuerte por el transito de materias que hay. Lo que hemos sacado hoy en claro a través de la reunión que hemos tenido con el Ayuntamiento es el compromiso de trabajo, del cual estamos muy agradecidos, y estaremos pendientes de que así sea, porque al final lo que queremos es que se solucione el problema que puede causar la carretera en su estado actual.